Continuamos con más información en la mañana de la radio. Vamos a retomar con el espacio habitual de ANSES un poco tarde, pido perdón, fue culpa mía. El espacio habitual de ANSES con Diego Yerena, que ya está en nuestros estudios. Como siempre, Diego, buenos días y gracias por acercarte a la radio. Buenos días, Sole, y buenos días a todos los oyentes del otro lado. Bueno, muchísima información para contarle a todos los oyentes que tenemos hoy, pero antes vamos a decirle a la gente que ya está Diego, que ya está al aire, todas las consultas que tengan para hacerle a Diego Yerena, lo pueden empezar a hacer al 426325. 426325, todas las inquietudes que tengan acerca de ANSES y demás, lo pueden hacer al 426325 porque Diego va a empezar a responder y nosotros dejamos acá el celu abierto a todos los oyentes del otro lado. Pero hay noticias importantes para comentarle a toda la audiencia. Así es, hay varias novedades. En primer lugar, el Progresar, que arranca la inscripción el viernes 1 de marzo. Y recordar que la inscripción es abierta por solo un mes, del primero al 31 de marzo porque son becas que se otorgan. Es decir, las personas se inscriben y después el Ministerio de Educación determina si se otorga la beca a esa persona porque corresponde y cumple con los requisitos o si no se otorga porque no cumple con los requisitos. Los medios de inscripción son dos. Para todo lo que es universitario y terciario es vía web. Al igual que el año pasado, si uno pone en Google Argentina Progresar, le va a salir de la página que es argentina.gov.ar barra progresar y ahí es muy fácil ponerle bien si es universitario, terciario, lo va llevando y pone inscribirse y completa el formulario. Hay que recordar que aquellos que ya se han inscrito el año pasado tienen que volver a inscribirse y que aprovechen estos días, antes del viernes, para recordar el usuario y la contraseña. Porque ya veo que se lo olvidaron o no lo tienen y después cuando quieren inscribirse, uy, tengo el usuario bloqueado y tardan en reactivarlo. Entonces, pues ya estuvimos recibiendo gente estos días que tengo el usuario bloqueado, no me acuerdo la contraseña, cómo hago. Bueno, ingresan, está la opción ahí para olvidé contraseña y demás, pero que lo vayan probando para que el día que puedan inscribirse ya se inscriban, digamos, y no tengan que empezar en ese momento a poner el trámite. Que si bien es fácil porque es un trámite online, siempre la gente se pone nerviosa que no pude, que acercanse, que esto, que lo otro. Entonces, lo que es universitario y terciario, solo por web. Y entre el primero y el 31 de marzo. Lo que es secundario, primario o terminalidad educativa, lo hace a través de internet o de manera presencial en ANSES. Tiene las dos opciones. Y es también entre el primero y el 31 de marzo. Y lo que es curso de formación profesional, lo puede hacer. Por internet o presencial en ANSES. Y es el único que está abierto durante todo el año. Porque los cursos de formación profesional tienen duración variable. Claro, cuatro, seis, un año. Exactamente. Entonces, al momento que se van abriendo las inscripciones, para el curso se abren las inscripciones para las becas. Y esas becas se cobran solo durante el lapso que dure el curso, digamos. Si el curso es de dos meses, se cobran dos meses. Si el curso es de un año, se cobran los diez meses. No hay cursos de un año porque enero y febrero no hay cursos, digamos. Con lo cual, se cobran los diez meses que hay curso. Tal cual, perfecto. Entonces, a partir del viernes, abierta la inscripción para todos. Para todos. Bueno, pasamos a Fede Vida, que también hay novedades. Sí, así es. Tenemos novedades. Hemos estado trabajando durante todo el año con, sobre todo, el Banco Nación, que es el banco que más inconvenientes tiene con lo que es la supervivencia. Hemos recibido varias consultas y o quejas de los usuarios respecto a que no pueden hacer la Fede Vida, que no pueden hacer la supervivencia. Hemos estado trabajando con ellos para poder mejorarlo. En su momento habíamos logrado que traigan el cajero automático con la huella digital, pero tampoco se ve que funciona muy bien porque hemos recibido muchos beneficiarios o jubilados que los mandan del Banco Nación diciéndoles que no tienen la huella. Pasaba que se acercaban a ANSES y nosotros, en la máquina que tenemos para registrar por primera vez la huella, validábamos la huella y sí se las tomaba. Entonces el problema estaba en la máquina, en el cajero del Banco Nación. Lo que hemos hecho ahora, que no es la mejor solución, pero es la única que nosotros podemos dar, porque la supervivencia es algo del banco, es poner una máquina en la entrada de ANSES que tiene un cartel que dice Fede Vida y permite que cualquier jubilado de cualquier banco pueda ir y si tiene la huella registrada, apriete ese cartel, pone su número de documento, aprieta la huella digital y hace la supervivencia. Entonces todos aquellos jubilados que quieran hacer la supervivencia en ANSES la pueden hacer, digamos. Lo más sencillo es para el jubilado que va por otro tema ANSES, aproveche y hace la Fede Vida, porque venirse a ANSES para hacer la Fede Vida no es lo más cómodo. Pero por lo menos buscamos un nuevo sistema y alguna solución desde nuestras herramientas que son pocas. Es una alternativa más sencilla para ellos. Exactamente. Se busca el bienestar para ellos. Exactamente. Y que es la única que nosotros podemos dar, porque después es el banco que determina la modalidad y cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Pero bueno, está esa posibilidad de ANSES, de las tres máquinas que tenemos adelante del todo, la del medio es la que tiene la posibilidad de hacer la Fede Vida, tiene un cartelito justo abajo que dice Fede Vida, uno aprieta ahí, pone su DNI y va a ver que hay un lugar donde está el lector de huella que funciona muy bien, ya lo hemos visto. Anteriormente se podía y se sigue pudiendo firmar la reparación histórica, ahora le agregamos la función de dar fe de vida en ese lugar. Perfecto. Me parece bárbaro, siempre pensando en los adultos mayores, en buscarle ese bienestar que ellos se merecen y necesitan. Creo que lo que tratamos siempre desde ANSES es, por lo menos, simplificarle la vida, en lo que podemos. Son cuestiones que, sobre todo, dependen de nosotros acá localmente. Yo no puedo cambiar las grandes decisiones, pero sí en lo pequeño estar tratando de hacer que esa famosa burocracia del Estado desaparezca. Creo que medianamente en ANSES, por lo menos en lo que ataña localmente, lo estamos logrando. Tengo una consulta que nada tiene que ver con esto, pero que sí es para vos, que dice un empleado municipal con 48 años de aportes reconocidos, ¿se puede jubilar 10 meses antes de los 65? A ver, vamos de apartes. Empleados municipales no se jubilan por ANSES, con lo cual la respuesta va a ser lo más certera que hay desde mi conocimiento como ajeno a lo que es el régimen jubilatorio municipal o provincial, digamos. Los empleados municipales, al igual que los empleados provinciales, se jubilan por el IPS. Por lo que tengo entendido y he leído, sin entrar en detalle, porque de vuelta no trabajo para el IPS, que es el Instituto de Previsión Social, que es quienes jubilan a los jubilados municipales o provinciales, la edad jubilatoria es 65, a no ser que tengas un régimen especial, como por ejemplo los docentes que tienen un régimen especial. Claro. La única posibilidad de que un empleado se jubile antes es si es un retiro transitorio por invalidez. Es decir, si por algún motivo, antes de llegar a la edad jubilatoria, tiene alguna enfermedad, que le acredita que tiene el 66% de incapacidad laborativa. No de discapacidad, sino de incapacidad. Es decir, que por algún motivo, por alguna enfermedad, adquirió una incapacidad laborativa. Si no ese es el caso, esta persona va a tener que cumplir la edad jubilatoria. La ley actual, tanto del IPS como de Nación, en esto es muy rígida. A diferencia de la ley brasileña, que establece, por ejemplo, otros requisitos, por ejemplo, la ley brasileña no establece un límite de edad, sino que establece un límite de años de aportes. Es decir, yo tengo tantos años de aportes, no importa la edad que tenga, me puedo jubilar. Igual acaban de presentar la modificación a la ley brasileña, e incluso van a establecer un límite de edad de 70 años para hombres y para mujeres, creo. Con lo cual hay que ver, porque el sistema jubilatorio estaba previsto con leyes de cuando la expectativa de vida era 60, 65 años, y hoy tenemos una expectativa de vida de, en algunos casos, 90, 95 años, y gente que se gasta los 101, digamos. Entonces, da que en la Argentina todavía no hay un proyecto de ley para modificar la edad jubilatoria, así que tranquilidad, digamos, pero el mundo está yendo hacia eso, digamos, porque vos no podés pedirle a una persona 30 años de aportes y pagarle una jubilación durante 40 o 50 años, porque no se condice, digamos, ni el crecimiento poblacional que tenemos actualmente comparando a cuando se hicieron la ley, digamos, antes tenías una expectativa de duplicar la población, y de hecho se duplicó, y tenías una expectativa de aumentarla como mucho, un 5, 10, 20%, digamos, pero no es que la Argentina va a crecer a 60 millones en los próximos 10 años, no va a pasar. Y entonces, hay menos aportes, y hay que pagar jubilaciones por más años, digamos. Eso en todo el mundo, con lo cual el sistema jubilatorio actual está en discusión cuando menos. Tal cual. Ahora nos piden documentos nuevos en el Banco Nación, dice mi madre tiene 87 años, ¿es obligatorio? No. Por ley, decreto, o por la ley que estableció el nuevo documento, estableció que los mayores de 80, si no recuerdo mal, digamos, porque de vuelta no es un tema propio mío, pero sí lo he visto en varias oportunidades, están exceptuados de hacer el documento nuevo. 87 años seguro no tiene que hacer el documento nuevo. Perfecto. Cualquier duda, si me recuerdo, o si no, que se acercan CESI, lo vemos y busco ese decreto, o esa normativa que establecía que los mayores de tal edad no tienen que hacer el documento nuevo. A muchos les interesa esto, el aumento de marzo. Bueno, el aumento de marzo, ya está establecido el aumento de marzo y el aumento de junio. Bueno, el aumento de marzo es de 11,86 y el de junio es de 10,83. Digamos, en realidad es casi 12 y casi 11, ¿no? Para ponerlo así, ya tenemos las liquidaciones practicadas, y quien quiera averiguar se puede primero meter a la web y averiguar cuánto va a cobrar en marzo. Hay que recordar que cambia el calendario de pagos cada vez que aumenta la jubilación o las distintas prestaciones, porque hay que recordar que a partir de ahora los aumentos son iguales para todos y son para todos. Antes aumentaban las jubilaciones y no todas las prestaciones. Perdón, y no todas las prestaciones. Ahora sí, y ya están las liquidaciones, tanto de asignación universal por hijo, asignaciones familiares y jubilaciones y pensiones, ya están las jubilaciones de marzo. Certificado médico digital. Bueno, no es un tema de ANSES, pero lo voy a aclarar porque vos te estás refiriendo a las cartas de documento que han recibido algunos beneficiarios de pensiones no contributivas respecto a la necesidad de presentar un certificado médico dentro de 60 días. ¿Es eso a donde viene la consulta? Tal cual. Perfecto. Nos han informado, digamos, de la Agencia Nacional de Discapacidad que lo mismo que antes se hacía de manera papel, es decir que ese requisito que está desde el momento en que se creó el decreto reglamentario en el 97 de las pensiones no contributivas de tener que revalidar y acreditar la continuación, digamos, del padecimiento que dio origen a esta pensión no contributiva, sea el que sea, sea una incapacidad laborativa, sea por la ley especial, por ejemplo, de pensiones no contributivas para portadores de HIV, por ejemplo, o demás, tienen que acreditar que continúan teniendo esa incapacidad, esa condición. Ese porcentaje. O esa cuestión que dio origen a la prestación no contributiva, digamos. Eso antes se hacía a través de un... Tipo junta médica. En realidad un certificado, la junta médica era el inicio para otorgar la pensión no contributiva del certificado por discapacidad. El certificado médico digital lo hace un solo médico y lo hace un médico de una entidad pública. Hemos estado recibiendo algunas consultas de personas que han recibido la carta de documento y yo me estoy yendo de acá al hospital justamente a hablar con el director del hospital porque, bueno, investigando, porque venían las personas y decían, en el hospital no saben nada. Yo lo único que hice fue meterme de vuelta en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad y ver cómo se hacía. Y hay un instructivo muy claro que dice instructivo para médicos, instructivo para director del hospital, digamos, pero bueno, acá se trata un poco de tratar de hacer y no de quedarse en eso, digamos, a mí yo he recibido consultas que me dicen en el hospital no saben cómo hacerlo. Bueno, yo ya leí el instructivo, lo bajé por lo menos, lo leí, es a través de trámites a distancia, algo que yo utilizo para otras cosas, por ejemplo, para firmar expedientes de ANSES, ellos lo tienen que utilizar para hacer los certificados médicos digitales. Lo único que hace el médico es firmar el certificado médico digital, después el que lo evalúa si corresponde o no a continuar es la Agencia Nacional de Discapacidad, digamos, pero el médico tiene que lo mismo que hacía en papel, hacerlo ahora de manera digital. Yo voy a estar yendo de acá, me estoy yendo al hospital para tener una reunión con quien considere el director del hospital que sea necesario. Y puedo brindarles y mirar lo mismo que yo leí, digamos, que es información pública. Es más, cualquier persona se puede meter en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad y llega a esta misma información. Pero bueno, nada, un poco esta tarde vuelta de si no se la está solucionando a alguien, yo no se la puedo solucionar porque no soy médico, pero por lo menos brindarle al médico la herramienta para que se la solucionen a estas personas que han recibido este tipo de notificación. Perfecto. ¿Alguna otra información más que nos quieras contar? No, también en este sentido nos hemos reunido con el director de la Jefatura Distrital Pablo Castilla para ofrecerle a todos los directores de escuela hacer una reunión entre el primero y el 30 de marzo cuando ellos quieran a disposición en el horario que ellos quieran a efectos de que los alumnos se puedan sacar o quitar todas las dudas que puedan llegar a tener sobre el Progresar y esta nueva inscripción al Progresar. Con lo cual está abierta la reunión la mantuvimos jueves o viernes de la semana pasada no recuerdo ahora con exactitud pero quedó abierta la invitación a que cualquier directivo de escuela y si está escuchando acá algún directivo de escuela también y quiere tener la reunión obviamente me escriben le piden al director al de jefatura distrital le pasan mi mail o yo creo que ya tienen mi mail del año pasado o le piden ellos mi mail o mi teléfono y coordinamos la fecha cuando quieran y el horario cuando quieran están a disposición si en esto se trata obviamente de que la mayor cantidad de alumnos puedan inscribirse para la prestación de la beca en lo que nosotros podamos colaborar obviamente que siempre abiertos y si algún alumno tiene alguna duda que se acerque ya igual a ANSES y cualquiera del personal o yo mismo estamos a disposición Diego te agradecemos por un nuevo espacio y hasta el próximo martes con nuevas novedades gracias a ustedes y nos vemos el próximo martes hasta luego ahí pasaba entonces Diego Yerena hablando acerca de las distintas novedades desde ANSES en el espacio habitual de los días martes y nos vemos